En el barrio se necesita de su presencia, fue el que guió el camino con los curas que estuvieron antes del padre Pepe y fue algo muy significativo para el barrio. Cuando tomé la confirmación, Bergoglio, que en su momento era Bergoglio, no era Francisco, me confirmó. Papa, te esperamos Francisco para que nos vengas a acompañar y a dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en la escuela, en la parroquia, en el barrio que es tan necesaria.